El Parlamento Río Negrino Ya acostumbrado a esta nueva normalidad Que nos permitió, después de unas primeras semanas complicadas Porque desde aquel marzo no se sabía cuánto iba a durar O vislumbrar un horizonte de ese parate Obviamente la extensión nos obligó a readecuar rápidamente protocolos La mejor de la predisposición de los trabajadores de la legislatura Y también hay que reconocerlo de los otros bloques Que conforman el Parlamento para adecuar el protocolo Y poder trabajar no solamente las sesiones Que tal vez es lo que más se ve Sino todo el funcionamiento habitual Desde la presentación de proyectos Desde la agenda parlamentaria, de las comisiones Todo en un formato diferente Al que establece el reglamento de la legislatura Que obviamente fue pensado Sin siquiera poder imaginar Una situación como la actual Así que la verdad que hemos podido llevar adelante Más allá de las sesiones presenciales Que habíamos hecho hasta mitad de marzo Cinco o seis sesiones en este nuevo formato Con la producción de normas importantes De leyes importantes Para apuntalar a las herramientas Que el gobierno necesita Y el Estado necesita En una situación tan difícil como esta pandemia Digamos que esto de alguna manera habilita A que queden en la agenda Los temas trascendentes e importantes Y que la actividad parlamentaria No se diluya en otros temas Que a veces no son tan trascendentes Sí, yo creo que todas las sesiones Que hemos tenido hasta acá Más allá de leyes particulares Y otros condimentos Creo que en cada una El eje estuvo puesto en alguna normativa Que tiene que ver con el COVID Desde lo sanitario en algunos momentos Desde lo impositivo Porque es el Parlamento El único que puede prorrogar Eximir o dar beneficios impositivos Fijados por ley Desde lo económico El otorgamiento por ley de créditos A casa cero O las declaraciones de zonas de desastre O económico primero Después lo climatológico en la línea sur De detener esa discusión ardua Que se dio para readecuar el sistema El funcionamiento del Poder Judicial En lo que tiene que ver con los juicios Procurados Lo que ha habido en cada una de las sesiones Normas de peso Que hacen al funcionamiento del Estado Y a las herramientas Que la sociedad necesita A veces de manera urgente En esta guerra Sin cuartel que estamos teniendo Contra el virus Hablando de Recién reconocido el trabajo De los empleados parlamentarios ¿Cuál es la situación laboral De Gatica en estos tiempos Después de las definiciones que había En el ámbito judicial? Bueno, después de que tomamos Conocimiento obviamente De lo que fue hace unos días atrás De la resolución De la condena A Alejandro Gatica Como trabajador parlamentario Se inició el sumario En la junta de disciplina Como corresponde Hasta antes de la condena Obviamente la presunción De inocencia Y la espera A la resulta judicial Prima como en todos los trabajadores Y todo el ámbito laboral Y ya está un sumario Disciplinario Que seguramente Tendrá un destino De exoneración En marcha Pero bueno Está recién en los pasos Incipientes Porque esto fue hace muy pocos días ¿Esta exoneración Impediría a Gatica Jubilarse, por ejemplo? No, no, no La jubilación O el derecho previsional No solamente para la persona Que estamos hablando Sino para cualquier trabajador Corre por otro carril Por la cantidad de años De servicio O la prestación De cumplimiento De la edad De la edad que corresponde Simplemente Una de las maneras Que tiene El estatuto Parlamentario Pero todo Desde la administración pública Es ese De la actividad De la actividad laboral Pregunto esto Porque Gatica Si fuera por años Tiene como más de 40 años En la actividad parlamentaria Y por otro lado Sabemos que por la edad Y por los tiempos Le quedaría como un año Para poder Acreditarse al beneficio Jubilatorio Seguramente Cuando cumpla La edad Los 65 años Y los años de aporte Se jubilará Como cualquier otra persona Sea empleado legislativo O no El sumario es Interno Y tiene como objeto Disciplinario El tema del cese Del vínculo Del vínculo laboral No conozco Pero soy sincero Con profundidad Ni la edad Ni la fecha Teórica De jubilación El camino De la exoneración Puede llevar unos meses Con lo cual también De alguna manera Él puede llegar a cumplir El tiempo que le faltaba Para jubilarse Llevará lo que lleva Cualquier Trámite De sumario Interno A Raúl Ha habido Esto nos obligó A mirar Alguna otra situación De empleados Legislativos Con alguna Condena Judicial De las que ha habido Dentro de la historia De la legislatura Y bueno Lo que sí La Junta de Disciplina Hice una reunión A dos O sea Especial para Para este tema La semana pasada Y se inició El sumario correspondiente En otro orden de cosas Sabemos que hay sectores De la CGT Y la oposición Que están Criticando Las políticas públicas En materia de salud Y por ende También el pedido De renuncia Del ministro Esgay Y la verdad Que sorprende Y a uno Lo amarga Desde lo personal Porque el momento En el que La sociedad Toda Reclama Un rol De sus autoridades Un rol De Un discurso Unívoco De sembrar Responsabilidad De conciencia En el que Todos los que tenemos Algún Algún rol Dirigencial Sea en alguno De los poderes Del Estado Representantes Trabajadores O incluso De algún partido Político Aunque no se sea Gobierno Parece que Recurrir a Estos hábitos De la vieja Política De mezquindad De planteos Partidarios No ayuda Absolutamente En nada Y no es lo que La sociedad Hoy espera De su dirigente La Argentina Hoy Raúl Ya es El décimo País del mundo Con mayor cantidad De casos De COVID Ayer En las 24 horas Y ayer La Argentina Fue el cuarto País del mundo Con mayor cantidad De casos En las 24 horas Entonces Creer que esto Tiene nombre propio De un ministro De un director De un hospital Ni siquiera De un gobernador Es tener una vista Absolutamente parcial Y sesgada Y obtusa De la realidad Escuché Alguna Regiladora Como iba Con algún Sector Del justicialismo Criticar Al sistema De salud Rionegro Cuando su líder Y referente Política No es por hablar Mal de la provincia De Santa Cruz Porque toda la provincia La estamos pasando Complicada Tiene una situación Extrema En una provincia Mucho más chica Que la de Rionegro En una situación Extrema Con su capital Y gran sector De la provincia En fase 1 Entonces Es mirar La política chiquita Y no de verdad Ayudar a que la sociedad Toda Pueda salir adelante Junta De esta situación Gracias a Dios No son No son los más Yo creo que Son Son los menos Los dirigentes Que no entienden Que es momento De dejar la política Partidaria O personal De lado Y tirar todo Junto para adelante Porque la situación Está lejos De estar cerca De solucionarse Y en el momento De estar todos juntos Transmitiendo De lo mismo A la sociedad Y pidiendo lo mismo Que responsabilidad Individual Conciencia colectiva Yo coincido En parte del análisis A mi me parece Que en realidad Lo que está pasando En el país En esta situación De pandemia Por un lado Que como que atenúa Un discurso profundo De un análisis De determinados temas Como puede ser este Vinculado a la salud Que es el más candente De todos Da la sensación De que en realidad Las oposiciones Se creen que El perfil del opositor Es criticar solamente Cuando en realidad Me parece que Si la oposición En este caso En Río Negro Considera que la política De salud Que lleva adelante La administración De Arabella Carreras No es la adecuada Deberían presentar Un camino alternativo Creo que ese es el rol De la oposición también No solamente criticar Sino presentar Un rol alternativo Esto no ocurre Con las oposiciones Pero también ocurre Muchas veces que De aquellos que gobiernan Interpretan De que el gobierno Les pertenece De manera absoluta Y no escuchan A la oposición Digo Si estamos hablando De un cambio De paradigma En el campo De la política Sería bueno Poner en la mesa También Que se comience A instrumentar esto De que la oposición Entienda Que ser oposición Es un rol Que le dio la sociedad No para criticar Atravesando el mismo Día de las décadas En la Argentina Y obviamente Y obviamente También es cierto Que el gobierno O los que nos toca Ser gobierno Tenemos que escuchar Pero también Raúl A veces En esto Y seguro Y no tengo ninguna duda Que desde el inicio De la pandemia A los que nos toca Tomar decisiones Ya hace rato Que optamos Por el mal menor De hace rato Que dejamos De dar buenas noticias Sobre todo En lo relacionado Con el COVID Y a veces Hay que tomar Decisiones duras Como el planteo De volver Con restricciones Que habíamos dejado atrás En situaciones económicas Que a nadie le gusta Que se den Pero que esta pandemia Está generando Entonces a veces El rol de la oposición Ayudaría Si fuera Aportando buenas ideas Como las ha habido Como sancionado En esta etapa De pandemia En la legislatura Proyectos de ley Porque por ejemplo Desde lo económico Han nacido Pues se han modificado Pero han nacido De la oposición Más sesuda O consciente A ayudar En estos momentos Pero bueno Como te digo No son los más Pero hay un sector Que todavía interpreta La política De una manera Que la definición De oposición Es igual a Oponerse a todo Sea lo que venga De gobierno La pregunta concreta ¿Cómo serán Los tiempos por venir En materia financiera Para Río Negro? Ustedes lo han podido Analizar Porque por un lado Esto de Ha bajado El ingreso De coparticipación Seguramente Los niveles De recaudación No son los mejores ¿Cómo serán Los meses por venir Para poder cumplir Con los compromisos Económicos Que tiene la provincia? Todo ha caído Raúl Todos los ingresos Han caído Porque todos los ingresos Todos los ingresos Que tienen las provincias Y los municipios Van de la mano De la actividad económica Del país Tanto la coparticipación De impuestos Suben Y bajan En función De la actividad Económica Del país Todos sabemos Que está absolutamente Deprimida La producción El consumo De mercado Las regalías Petroleras Ni hablar Son directamente Proporcionadas A la actividad Y al consumo De combustible Y hidrocarburos Y bueno Los impuestos Provinciales En el mismo En el mismo sentido Para bien Creo que Río Negro Como la Nación Y muchas otras provincias Han logrado Transitar un camino De refinanciación De sus pasivos O sea Para el que nos esté Escuchando Hablar más claro Las cuotas De los créditos Grandes Que la provincia Tenía que pagar Este año Como por ejemplo El plan Castero Y algún otro crédito En dólares Que obviamente Se hicieron más Cuesta arriba Por la caída De recursos Que es lo normal Pero En economía Y en finanzas Públicas Más allá De De Lo negativo Que sea la crisis Preocupa mucho más No saber El hasta cuándo Se va a producir esto O cuál es el final De la caída Que preocupa más Que una crisis negativa ¿Se entiende? O sea Creo que hoy La gran incertidumbre Pasaba por hasta cuándo Se va a dar Este signo negativo En materia De ingresos Creo que con la reactivación Económica Y la reapertura De actividades Lo he hablado Con el Ministro De Economía Un poquito La recaudación Ha empezado A repuntar Pero en Río Negro Hay bastantes De los impuestos Provinciales Todavía prorrogados O exhibidos Por la pandemia Así que Se hace muy cuesta arriba Obviamente obliga A priorizar Como seguramente Lo hace cada uno De nosotros En su casa Cuando hay una merma De recursos Con siempre La mira puesta En atender Los planteos De las necesidades De la salud Siempre priorizando El cumplimiento De las obligaciones Laborales Como el pago De los fluidos De los sainatos Pero la verdad Que se hace muy cuesta arriba Y repito Creo que La ingeniería Que llevó A poder Posponer Los vencimientos Que teníamos Este año Ayudó mucho Porque si no Si seguramente Hubiera sido Una situación financiera Mucho más Compleja Ante la caída De recursos Poder haber Negociado Y pospuesto O estar en un camino A cerrar eso Las cuotas más grandes De vencimiento Creo que fue Una gran parte De la solución Hay algunos Que reclaman Que se podría Armar una especie De comité De crisis Ampliado Con la participación De todos los sectores ¿Ustedes esto No lo han estimado Como un hecho positivo? El comité De crisis Que existe Que se creó Allá por marzo En el que También formamos Las cabezas De los poderes Hablo del legislativo Y del judicial Sinceramente Nos reunimos Nos reunimos Para las cuestiones Que tienen que ver Con lo que Trasciende A los sanitarios Y va a la administración Y al funcionamiento De los poderes Este vicegobernador Y la presidenta Del superior Tribunal de Justicia Por caso Parece que difícilmente Podamos opinar En lo epidemiológico En la fase En las medidas De prevención Que son resortes Prácticamente De salud Pero que también La dinámica De la toma De decisiones Esto es día a día Ya se ha dicho Tantas veces Que incluso Trasciende A ese comité De crisis Yo considero Que son Los poderes Ejecutivos Tal vez En los ámbitos Más específicos Donde las decisiones Se deben tomar Yo entiendo La oposición La intención De formar parte De las decisiones De las cuestiones Que tienen que ver Con el curso De la pandemia Pero en esto Creo que Que gobierna Tiene que tomar Las decisiones Se escuchan Todas las voces Pero me parece Que el día a día Hace que el funcionamiento Tenga Que tener otra dinámica Inmediablemente ¿Cuándo se plantea El próximo encuentro parlamentario? La verdad que Estamos trabajando Con Analizando La posibilidad De hacer comisiones Tal vez La semana que viene Y en virtud de eso Ver cuándo desarrollar La próxima sesión Por primera vez En mucho tiempo La capital De la provincia Que es donde funciona La sede administrativa Y política De la legislatura Está teniendo Un crecimiento De los casos Con lo cual Por Por precaución Y por Funcionamiento administrativo Tenemos una merma También En la capacidad Personal Así que teniendo Teniendo eso En cuenta Seguramente Vamos a evaluar La realización De las comisiones Y la sesión Que van a seguir Siendo Nunca pensé Que íbamos a estar Casi en septiembre Con las sesiones Absolutamente virtuales Pero parece haber Llegado Para quedarse Este funcionamiento Que para bien existe Que no lo conocía Sinceramente Cuando arrancó Esta pandemia Que posibilita Mucho Poder seguir trabajando A pesar de De la situación ¿No? Y como hablaba El viernes Cuando participé De la reunión De vicegobernadores De todas las provincias Argentinas Y para poner en contexto El presidente De la legislatura Estaba en Viedma Y la vicepresidenta Primera Del cuerpo Que la legisladora Julia Fernández Estaba a 830 kilómetros De mi oficina En Marinoche Y el vicepresidente Segundo Que era Alejandro Marino Estaba a 430 kilómetros De Sierra Colorado Entonces La distancia De Río Negro También debe ser De las más extensas Que existen En las provincias Argentinas La verdad Que se dificultaría Muchísimo Si no existiera Este tipo De herramientas Que hoy nos ayudan tanto Seguro Como siempre Gracias por atenderme No Raúl La voz Hasta luego Hasta el próximo contacto Un abrazo Que estén muy bien Muy bien Así hablábamos Con el vicegobernador De la provincia De Río Negro Me estoy refiriendo Alejandro Palmieri Quien confirmó Entre otras cosas La exoneración Del secretario general De APEL Alejandro Gatica Esto llegó a ustedes De las manos De Cementos del Valle El nombre del cemento En la comarca Por supuesto Que está En el parque industrial De Carmen De Patagones Allí se pueden acercar Y corroborar La calidad De sus productos Y también Por supuesto Y como es habitual Esto lo acompaña Fabrica de pastas artesanales La Luisita Que está en 25 de mayo 4.55 de Viedma Para que ustedes Estén informados Ahora Volvemos a estudios ¡Gracias por ver el video!